El código de procedimiento que se va a aplicar en este año próximo tiene algunas medidas ya en vigencia y entre esas medidas podemos considerar esta aplicación que se inscribe dentro de los requisitos de esa medida, de manera que vamos a empezar a aplicarla inmediatamente. Nosotros desde el Ministerio Público Fiscal estamos trabajando hacia el nuevo código que es el 4 de mayo en forma bastante intensa y ya vamos a horizontalizar la fiscalía, bueno este es un término que quizá no lo comprende la audiencia pero que significa poner a todos los fiscales en la misma categoría y que salgan a trabajar y a hacer juicio y a investigar y que es un requisito o digamos una condición de la nueva reforma. Creemos que vamos a llegar a la reforma nosotros con el 80% del trabajo ya hecho cuando se aplique la reforma así que esta es una de las aplicaciones que deformaliza el procedimiento que pone mucho más velocidad, imagínese, en el nuevo código de procedimiento tiene 48 horas para resolver, si nosotros esperamos el procedimiento actual de que vaya a la comisaría, que tome declaración, que lo cite al imputado que lo cite a la víctima, nunca se van a poder cumplir las 48 horas entonces esto viene a remediar todos esos requisitos del nuevo código.